Yo desprecio al ignorante porque si no lo sabía Resulta que el ignorante se desprecia a sí mismo más todavía Si supiera el daño que se está haciendo no se lo haría Sentiría pena de sí mismo, os doy mi garantía La ignorancia es sumisión al 100% Porque cuánto daño puede hacerle al tafio el hombre de conocimiento Esta vida es una selva y te comento Si no puedes devorar a los demás te servirás como alimento Y aunque de nada he hecho me arrepiento Pues sé que los errores configuran quién soy en este momento Si pudiera volver atrás gracias a un experimento No me dejaría un segundo al seso sin entrenamiento Dejaría a un lado todo tipo de estudio arreglado Las escuelas solo son buenas para los rezagados Y me lanzaría de lleno hacia el relleno de escarpados Libros hoy devoro y guardo como el oro más sagrado Tanto tiempo perdido en aquel fraude educativo En quién me hubiera convertido de haberlo invertido En un estudio propio lejos de ese acopio sin sentido Ojalá lo hubiera sabido ¡Ay si yo me hubiera oído! Dice que todos somos ignorantes en mil cosas pero A ese tipo de ignorancia no es a la que me refiero Una cosa es no ser omnisciente y otra es ser un mero Sujeto inconsciente que consiente con su paradero Batú no tiene la cara dura como el acero Y para no admitir su crimen se es culpa con el embustero Deberían enrojecerse más que el traje de un bombero Por decir que es causa de falta de tiempo de dinero No intenten excusarse pues su delito es flagrante Existente se lamenta falsamente el ignorante Mi vida fue dura y no pude acceder a los estudios Afirma el sujeto al que con más razón ahora repudio Dice que los libros son caros que no es por pereza Pero no se muestra varo al pagar su quinta cerveza Está dañando el hígado menos que la cabeza Y cuando trato de explicárselo bosteza Todo esto lo asegura sin mostrarse arrepentido Mientras sostiene en la mano su teléfono encendido Soporta el entendimiento del mundo entero contenido En el dispositivo que usa de un modo más conocido Se mete en Youtube para ver un vídeo divertido A veces es la tele desde la que ve un partido Otras entran en sus redes con su nombre y apellido Para subir fotos o ver cuántos likes ha conseguido Cuando se fatiga por la luz de la pantalla Tiene una solución que no falla Abre Spotify, reproduce sin pudor y a toda tralla La música comercial de algún canalla Pero nunca vas a verlo utilizando el potencial Que nos brinda la tecnología para algo sustancial No lo vas a ver leyendo ni viendo un documental Ni siquiera oyendo lo que defiendo en mi recital Bastaría más, la evasión es su prioridad Y a donde quieras llegar definirá dónde estás Así que piensa bien a dónde vas y dale gas Pues si no puedes escapar de ti mismo Déjate atrás Así que piensa bien a dónde vas y dale gas Pues si no puedes escapar de ti mismo Déjate atrás Déjate atrás A todo aquel ignorante que me venga otra vez Excusando su excesiva estupidez Mientras accede a la red Que no se atreva a tener la santa despachatez De dirigirme la palabra ni aunque me trate de usted Vivimos en la era de la información No importa tu ubicación, si tienes internet y conexión Ya cuentas con todo, tu mar de datos y embarcación Es tu decisión, navegar con o sin dirección No me importa tu pasado, una mierda no me lo cuentes Si fuiste pueblo rico, si buen chico, delincuente Si tienes la piel blanca, negra o eres transparente Que seas mujer u hombre, tu nombre o tu continente Pues la ignorancia actual no tiene ningún eximente Por más que se invente, cuánto mientes me es indiferente Así que hablemos claro y digamos abiertamente Que solo puede ser ignorante quien lo consiente Y es que darle tal poder a esos patanes Es como repartir rifles entre los orangutanes Que ignorantes de su uso asirían de forma insensata Por el lado opuesto golpeando al resto con la culata Creer en la paz es insultar a la inteligencia Pues todo ser sobrevive gracias a la violencia Y en aquel que se esconde atrás su inocencia Que se pregunte cómo come y vuelva a considerar mi sentencia En caso alguna vez te has preguntado cómo es que ha llegado Tu mesa ese plato repleto de pato asado Piensas que es su propia voluntad la que le ha llevado A entregar su vida para que tu cena sea de agrado O es que has sido asesinado para nuestra libertad Y no nos concede la violencia dicha potestad Por tanto que es la violencia en realidad Sino la capacidad de someter tu voluntad a mi voluntad En estado natural ni el humano más musculoso Aguanta más de 6 segundos combatiendo con un oso Con un arma de fuego mata 20 Y con una bomba atómica los borra a todos del continente Un poder que no doblega no tiene efecto Es la violencia una potencia correcto El hombre inteligente es el guerrero perfecto Porque la mayor violencia la ejerce el intelecto Es un hecho manifiesto Somos una especie físicamente débil que se ha sobrepuesto Ahora el peligro somos nosotros mismos no el resto Por eso no dejo de entrenar ni cuando me acuesto Entrenamiento intelectual por supuesto Me da igual la hora, la fecha o que el año sea bisiesto Preguntan como tienes tanto talento maestro Les muestro, me vuelvo más diestro cuando me adiestro Tu podrías seguir mi rumbo si quisieras Pero prefieres desperdiciar las horas enteras Da igual a donde quieras llegar o tu meta Tan solo hay una formula secreta, una receta No importa el campo en el que te muevas cual sea tu sueño Quien sepa más será el que logre el mayor desempeño Así que razona sobre esta lección que te enseño Y decide si vas a ser el súbdito o el dueño No confundan sus intereses con valores La igualdad es deseada solo por los inferiores Pero no se cumple sin importar las intervenciones Porque siempre se estará en desigualdad de condiciones Tengo poco margen para tales aseveraciones Pues haría la obra muy larga si ofreciera explicaciones Pero próximamente lo aclararé y daré razones Para que comprendan el porqué de mis capilaciones Y antes de que alce la mano algún populista Le aclararé lo siguiente para que no me insista Quien tenga una deficiencia real no entra en la lista Pues no soy capacitista sino intelectualista Sé que muchos se perturban con lo que escribo Pero el mundo es como es y yo tan solo lo describo Así que aleja de mi curso tu discurso emotivo Que todo tonto a día de hoy es un tonto volitivo Me van a tachar de altivo y dirán que soy agresivo Por decirle en la cara las cosas claras al pasivo Pero no hallará individuo mensaje más positivo Que el que aquí exhibo aunque les parezca provocativo Si alguno se siente perdido en mi disertación Puede ser que uno haya oído exhibición y percepción Si lo hacen préstenle atención Pues escuchas gratuita pero eso no quita que valga un billón El tonto volitivo es un ser vivo desgraciado Un individuo que está condenado a subsistir frustrado Y lo peor de todo es que ignora la causa de su estado Y dado que aún no se ha enterado se muestra despreocupado Y teniendo bien claro que la inteligencia Es la capacidad de resolver problemas en esencia Todo sujeto poco inteligente por coherencia Y tendrá muchos más problemas mientras dure su existencia Pues cada problema irresoluto constituye Un problema nuevo del que este sujeto huye Por lo tanto podemos decir tal como se intuye Que el tonto sigue haciendo el tonto cuando se escapulle Si os gustaría escapar de esta infeliz mediocridad Aprender a procesar al doble de velocidad Hagan caso están en un paso de la superioridad Pensad como se puede aumentar tal capacidad No es la capacidad más que la cantidad de opciones Si no son tus decisiones más que dichas elecciones Puedes elegir una de la lista de arriba abajo Combinar dos para generar por suma un nuevo atajo Y dichos atajos al resultar de dos valores Conservar la información de sus sumandos anteriores Pero la facilidad para acceder a ellos no muta Y se duplica la velocidad de quien los ejecuta Esto no es nada nuevo, desempañen sus cristales Así es como funcionan las conexiones neuronales No es el inteligente dicho en rasgos generales ¿Quién conoce más atajos que el resto de sus iguales? Para ser aún más confiso me serviré de un ejemplo Con el fin de hacerles ver con claridad lo que contemplo No me lo agradezcan aquellos de pensamiento lento Solo con que estén atentos ya me daré por contento Si te digo que calcules 5 más 5 ahora Me dirás que es 10 más rápido que una calculadora Correcto, aunque tengo algo que decir al respecto Y es que tú no has calculado ese resultado directo Tú no te has puesto a sumar cada cifra individual Para llegar al resultado, aunque el resultado sea igual No has tenido que pararte a calcular ni pensar nada Tu respuesta fue expresada de forma automatizada Sin embargo, conoces perfectamente el porqué Dado el mecanismo que anteriormente ya te expliqué Puedes razonar como es que has llegado hasta ese destino Tienes un atajo, sí, pero conoces el camino Ahora imagínate tú como mi boca lo describe Alguien que calcula sin atajos como un detective Que incluso para saber el mero año en el que vive Necesitaría pensar durante meses inclusive Es obvio que si existiera alguien así Sería un deficiente mental, verdad que sí Pero lo más interesante de aquí Es que ser un idiota o un genio depende solamente de ti Cómo se logran estos atajos es la cuestión Ampliando los datos y sumando la información Así se generan puentes neuronales, conclusión La inteligencia la da el estudio y la reflexión Cualquiera que sea tu problema o tu ambición Solo puede darse intelectualmente su solución Pues toda consecución pasa por una acción Siendo tu deliberación causante de su ejecución Y quien no quiera cambiar que con su forma se conforme Yo les mostré mi caso particular como desarme 22 años con una enfermedad mental enorme Y fue gracias al intelectualismo que logré curarme La ignorancia es una decisión y a quien les cuesta Le falta analizarse y tratarse con más franqueza Deja de decir ya que eres tonto por naturaleza Pues lo eres por voluntad y si quieres cambiar empieza Pero me temo que todo es cuestión de prioridades Y para eso no hay situaciones ni edades Me siento afortunado por haber salido de ese lodo Llamado a ignorancia y saber que la inteligencia lo es todo Al menos como individuo porque no hay mayor poder Y si el mundo entero un día lo llegase a comprender Dedicaría tanto tiempo como pudiese aprender Menos tiempo a perder el tiempo y más a leer Ya saber los beneficios verían de un modo sencillo Que la ignorancia es una bola de plomo en el tobillo Pero le dan más valor al fulgor de cualquier anillo Y si vieran lo que ellos valen despreciarían todo brillo Pero lo desconocen que pena me da su ceguera Escucharán mi obra como si fuera una canción cualquiera Y la quitarán de mala manera sin oírla entera Me compararán con cualquier rapero de cartelera Ignoran que soy un filósofo y que así no fuera Porque el libro ha muerto a manos del audio y su balacera Y que la única forma de despertar a la masa es esta El papel distribuiría la sabiduría expuesta Quien acude a un instituto gracias a lo que he compuesto Bien le falla el oído no ha comprendido mi texto Exorto al estudio por supuesto pero no al impuesto Sino al voluntario que no tiene horario ni pretexto Exorto al estudio por supuesto pero no al impuesto Sino al voluntario que no tiene horario ni pretexto Subtitulado por Argentina